Buenas noches amigos, buenas noches Tengo dos plantillas, dos Y esta vez pues no quiero frito No quiero frito, no quiero frito Pero Si quiero Ay Dios mío, esto mucho que eso Los muchachos me dicen, mami quiero el mamaceta Pero es que si le echo mucho Vamos a echarle la mitad No se puede perder la comida Bueno antes La palabra antigua Cuando se iban a cazar la gente No decía que se iban a cazar, se iban a echar la soga al cuello Las vas a poner las dos Pero Vamos a liberar Que Eso Vamos a pensar Que eso no se puede perder ese queso ¿Verdad? Porque entonces se bañan Pues esto aquí no es lo mismo Las vamos a pisar las dos Miren esto Se las enseño ahora Como si fuera una galleta Pero no es frita No No es frita No La hace con el tenedor Y con el otro lado también Para que quede súper bien sellada Si se le sale un chispito de queso Pues se le saldrá Porque ni modo Y ahora Obviamente Lo ponemos en la tostadora Ya está caliente Vamos a ver ¿Qué pasa señores? Porque esta plantilla está cruda Y se tiene que cocinar Bueno Te vas a echar la soga al cuello Dicen Cuando te vas a cazar Te vas a contraer Nupcia Antes decían Se va a echar la soga al cuello Y todavía como que se usa un poco Esa frase ¿Verdad? Te vas a echar la soga al cuello Mi hermano Vamos a ver ¿Qué pasa mi gente? Vamos a irla moviendo De lado al lado Que no se rompa Que no se rompa Vamos a ver Vamos a ver Como queda Con el calentón de esto Ya mismo le presentamos La etapa final Mi gente Tienen que jugar con ella Me refiero Cuando yo digo Que tienen que jugar con ella Es que no le queden Tanto Amarillo Porque estaría Estaría cruda Y para que no se desborde El queso No es fácil ¿Qué quieres mami? Un poquito No, perdón No, perdón No, perdón No, perdón No, perdón No está ensuciando Eso ya, ¿verdad? La misma mamá Va a chequear Va a chequear Ok, vete Gracias amor Ve Hay que jugar con eso Porque tiene que quedar Toda Miren Miren De esta manera No puede quedar Del color De la plantilla Porque quedaría cruda Así es Que vamos a ver Le falta un chinchín De nada Un chinchilín Y esto fue Que ahorita hice Una de la otra parte Y aquella se me quemó No puede quemársela Porque la diodita Se me quemó Por no levantarla Cada rato Ve Tienes que levantarla Y volverla a poner No la puedes dejar Ahí a la intemperie Palabra antigua Cuando tú dejas Algo a la intemperie Mira, no dejas eso A la intemperie Que se te enoja Sé que hay dos palabras Antiguas esta noche Mi gente No dejes eso A la intemperie A lo como quiera O afuera Vamos a la etapa final Miren mis amigos Miren Pero No es ponerla Y dejarla No No Miren Que chévere Señoras y señores Que quede totalmente Hecha Porque si no No sirve Ok Quede tostadita Pero que no se le salga El queso Son una variedad De cosas Quienes que estalla Chequeando Ve Mire Chevere Esto Un 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 ¡Hum!